Sabemos ya que la Procuraduría General de la República ha pedido una orden de aprehensión en contra de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, lo cual es una gran noticia. También hemos asistido a la suspensión de derechos partidarios de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Se dice también que están investigando a Roberto Borges, ex gobernador de Quintana Roo, y también al señor César Duarte, gobernador de Chihuahua. ¿Será cierto? ¿Será que en este país estamos cambiando y ahora sí se va a castigar la impunidad? ¿O simple y sencillamente será otra cortina de humo de esas a las que nos tienen acostumbrados?